Y bien, iniciamos con la información y bueno, se entregaron dos aulas, dos aulas a una escuela que realmente lo requería para niños, para alumnos de tercer año. Esto ocurrió en la escuela primaria Luis Donaldo Colosio, allá en la colonia Gómez Morín. Y es el director de la misma escuela que nos habla de esta entrega. El señor alcalde, el licenciado Pablo Alejo López Núñez, inauguró dos aulas escolares para los grupos de tercer año de nuestra escuela. Este, el beneficio son dos aulas para los niños con cooperación de padres de familia, municipio y CONAFE, gobierno del estado también. Sí, estuvo también presente la señora delegada, la profesora, la licenciada Gloria Pedrín Cisneros, delegada del sistema educativo estatal en Ensenada. Aparte de las aulas que nos vino a entregar el señor alcalde, vino a entregarnos la obra de cementado, de una plancha de cemento para beneficio de nuestros niños, que tengan mejor higiene y mejor comodidad para sus juegos y actividades fuera del aula de escolar. Había una necesidad en nuestra escuela, el grupo de terceros años estaban en dos aulas provisionales de madera, con dificultad de calor, poco espacio y todo eso. Entonces, pues fue un beneficio que nos vino a traer el municipio y el gobierno del estado a nuestra escuela.